Ya, vamos a entrar Víctor, dale, vamos a entrar aquí a donde que dice... Ah, está, Pancur, aquí está, vamos a ver, al mundo, al mundo de locos. Hola amigos y mi agente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial, en este video vamos a traerle este mapa de Super Pancur, mundo de locos, con mi amigo Víctor. Saluda a la agente Víctor. Hola. Dice, hola, gracias por jugar el mapa, completa los tres niveles que tenemos, dice aquí, vamos a leer acá, dice, historia. Novia, tú has seguido a una novia, pero a su ex novio no le gustó, que sea tu novia, no le gustó que sea tu novia, y entonces él secuestró a tu novia. Calla, mete, boxe, no entiendo ni nada. Dice, casé, llama Victoria, ok, entonces debes rescatarla. Ok, vamos al Pancur, dice acá, nivel uno, el Pancur. Vamos, vamos Víctor, tú puedes. No sé por qué en este mapa tenemos, tengo más de, mira, cuántos corazones, mira. Mira Víctor, cuántos corazones tengo. Vamos, empieza el Pancur, vamos, otra vez, vamos, nosotros podemos. Wow. ¿Por qué? Intenta salir, intenta. Otra vez vas a hacer trampa como en el mapa anterior. Wow, mira, yo soy un capo. Vamos a llegar hasta esa cama de allá, Víctor, vamos, antes que se haga de noche, vamos, dale, dale. Sale ahí. Vamos. Wow. Wow. No puedo. Mira, 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 este lugar, tengo que soltar allá, vamos, por favor. Tengo que seguir el mapa, vamos, Víctor. Yo voy adelante, si tú quieres esas trampas, no es mi problema, yo soy el creador y tengo que hacerlo aquí. Bien, no, mal, 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 recontra mal, achimal, mega mal, tenemos que empezar, pero tengo muchos corazones, muchos, muchos corazones que no se podrá recuperar cuando me muera. Saliste, saliste, Víctor. Víctor, venga, dale. No te vas a caer esos huequitos. No, 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 ¿por qué me pasan estas cosas? Vamos, Víctor. Tú puedes, amigo, vamos. Ándate. Venga, sube así. No, no te asimo. No, 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 no te asimo. Vamos, tú primero, vamos, tú primero, tú puedes. Vamos, tú puedes. Vamos, amigo. Vamos. Yo voy detrás tuyo, yo voy detrás tuyo. Vamos. Vamos, ahí tienes que tener mucho cuidado. Wow. Víctor, no, sal de ahí, sal de ahí. Tienes que pasar esta parte aquí y tienes que saltar hacia allá donde está en ese lugar para que puedas hacer tus cosas. Vamos, vamos, venga. Ese es el primer... Ay. ¿Por qué? Ese es el primer nivel, vamos. ¿Vas a hacer trampa? Ah, bueno, tú si quieres hacer trampa, pero yo tengo que pasar este nivel, sea como sea. Vamos, dale. Wow. 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 Dale, dale. Víctor no está... Ah, ¿por qué? Vamos. Ese es chistoso. ¿Todo me dejas a mí? ¿Ah? Pone más trampas. ¿Pongo más trampas? No. No, eso... Es un pancure, eso. Es un pancure. No sé qué significa... ¿Y llegaste? Ay, tú sí, ¿ah? Tú sí con tus trampas, amigo. Tú nunca vas a cambiar, ¿ah? Espérame ahí, ¿ah? O si quieres, sigue el... Sigue... Vamos aquí. Ya, vamos. Oye, ¿cómo llegaste a ese lugar? ¿Pudiste saltar a la escalera? ¿Eh? Qué raro. Yo no puedo. Ay, perdón. Vamos a ver. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, nivel 2. Checkpoint. Venga, vamos. Tú primero. Yo te voy a ver cómo pasas. Vamos a ver cómo pasas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, yo voy a seguir por acá. No, 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 no. Para que no me caiga. No. ¿Otra vez vas a hacer eso? Vamos a retroceder un poquito. Ajá. Ok, vamos a seguir para acá. Y... Dos, tres, uno. ¡Wow! Bien. Puedo pasar. Venga, dale. Mira, Víctor, mira. Mira, ese lugar tengo que pasar. ¡Wow! Bien. ¿Puedes pasar el checkpoint? Es el Pancur de Au. ¡Wow! Me encantó eso, te alabas. ¡Ja, ja, ja! Tengo que subir todo este Pancur, es impresionante. Yo no hago trampa. Solamente estoy haciéndolo. Tú me vas a hacer chacero a construir esas mañas. Yo solo he hecho mis caleritas. ¡Ja, ja! Eres vivo, ¿no? Un, dos, dos. Un regalito, ¿qué? Porque comas. ¿Qué regalo? ¡Cómelo! No quiero, amigo. Gracias por tu carne, pero esta podría. Venga, venga. ¡No! ¡No! Venga, para acá, ven. Estoy acá de tuyo. Bien. Estoy bien, estoy bien. No me puedo caer si me caigo. Mira ese nivel de ella. Tres, dos, uno. ¡Wow! Bien. La pude pasar. La pude pasar. ¡Vamos, Víctor! Te falta bastante. ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Qué estás poniendo? No sé. Cuidado que te caigas a la lava. En noche te puedes caer a la lava. Yo no sé. Esa trampa está por si acaso. ¡No! ¿Por qué? Vamos a subir tu escalerita, ¿ya? Tu escalerita. Segundo tu escalerita. ¡Vamos! Nos falta solamente un nivel. Este es el segundo nivel. Son tres niveles, dicen. Allá está creo el nivel. El nivel que tengo que terminar. Gracias por ese ayudita. ¡Wow! ¡Au! No puede ser. Cada vez que me caigo, pierdo, mira. Corazones. ¿No recuerdas que tenía más de la mitad? Ya. Mira cuánto tengo. Cuántos corazones. No. ¿Cuántos corazones tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, siete, 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 catorce. Catorce, pero no sé. No le cuento bien. Ay, es en serio, no puede ser. Ayúdame, Víctor, por favor. Yo podré cruzarlo. Vamos. ¡Uh, uh, uh! Vamos. ¡No! ¡Para acá! ¡Uh! Mira, Víctor, así la cruzo. Así sí la cruzo. Mira. Víctor, así sí la cruzo. ¿Qué es eso? ¡Ah, tú eres chistoso! Cualquiera la cruza así, ve, ¿no? No. ¿Quién va a cruzar así? Yo. Mira, mira, mira. ¡Oh, no, 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 no! Te serías el torpe y tú te caigas. Mira, pero mira cómo se pasa. ¿Quién es el torpe? ¿Quién es el torpe? ¿Quién es el torpe? Camina nomás, camina. Corre, corre. Uno llamado, Víctor. Tenías que ser vil, pues. Este pasa por ser tramposo. A los tramposos nomás le pasan esas cosas. Vamos para allá, vamos para allá. ¡Uh, uh, uh! No, 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 no. ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! No, no, yo no soy torpe. Me caí sin querer creer, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos, dale, dale. ¡Uh! Uno, dos, uno, dos. ¡Uh! Vamos a ganar créditos, vamos. ¡Ah, mira! Me queda poca vida. Tengo como tú, corazones. Yo como caigo y no pierdo corazones. Mira que yo como pierdo bastante corazones. Mira mis corazones que tenía. Mira los corazones que tengo. Mira, mira. Y yo como caigo y no pierdo corazones. No, que creo que los corazones son de la Bule. De la Bule Seik, pero no sé. Es un Minecraft de la Bule Seik que te da corazones. Estos corazones son falsos, que son para resistencia nomás. Si se cae y se pierde, no son como los verdaderos corazones que tengo ahora. Creo que entendiste eso o no entendiste, si ustedes han entendido amigos, bueno, no sé. Vamos, pasamos, pasamos. Pasamos, pasamos. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Vamos, amigo. ¡Oh! Seguimos por acá. Y seguimos por acá. ¡Oh! ¡Oh! Chuleta, 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 como cancha Yo voy a dormir un ratito No, vamos a poder dormir Toma chuleta, ven Ay, ya duerme, duerme Duerme ya, duerme ya, duerme ya Duerme, para dormir, yo también voy a dormir acá Regresate, regresate Vamos a descansar un rato, ya Duérmete, apúrate para poderse pasar al siguiente nivel Ah ¿Tú estás ahí? No, vamos a seguir pasando mejor No te vayas a caer porque ahora sí va a estar más difícil Listo aquí, ¿ahora sí? ¿Ah? Sí, duerme Pero no puedes echarte, ¿por qué? Se va a salir de la cama Rompe la cama y saca Rompe la cama A ver, oye, te paras caendo, amigo Vamos, venga Si no, no vamos a poder pasarla Cuidado con las arañas que se vayan a subir a ese lugar ¿Puedes dormir nada, no? No, no puedo Ya, pero intenta alcanzarme, intenta alcanzarme Es que tú puedes Vamos, amigo, vamos Vamos, Víctor, vamos Si te caes abajo vas a morir porque está en modo difícil No, ¿qué te va a pasar? Wow, mira, se te ve tu cabeza Víctor, estás durmiendo ¿Qué es eso? Mira, Víctor Mira, mira cómo estás Wow, venga, mira, estás durmiendo Vamos a leer el tercer nivel, dice Pasa el camino destrozado Chat point Vamos, camino destrozado, vamos Camino destrozado Creeper ¿Te caíste? No Víctor, me das miedo, Víctor Mira cómo estás Mira cómo estás ¿Cómo? ¿Por qué pasa así, Charo? No sé Venga, venga, ese es el Wow, pase, 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 pase Venga, también pasa Venga, dale Venga, vale ¿Dónde estás? No puedes comer, mi escuela Ya, no puedes comer porque ya está lleno de tus corazones ¿Me puedo regresar al mismo lugar? Venga, yo voy a pasar a la casa, ¿vale? No, no, no Son muy chiquitos, son muy chiquitos, son muy chiquitos Ayúdame, 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 ayúdame Zombies, zombies, no me van a matar zombies Zombies chiquitos son bien, bien peligrosos Te quitan cuatro vidas, cuatro corazones en un solo golpe, ¿sabés? Niñas, no me la humillan ¿Me escuchaste algo, que sonó? Estoy escuchando ¿Qué sonó? ¿Me mataste? Yo estoy acá matando zombies, se está gastando mi espada Se está regenerando un montón No, 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 saca, saca, saca modo, saca modo difícil Saca modo difícil, saca modo difícil Vamos a pasar acá, saca modo difícil Bien Si no me equivoco, acá hay regeneradores No, no había Bueno, pero bueno Vamos a seguir pasando por acá Cuidado que... No, no, uff, listo, cuidado Cuidado, cuidado que te caigas, ¿eh? ¿Dónde estabas tú? En el primer nivel, creo No, yo no pasé No, se da tu cuenta Ah, no, sí Vamos, venga, 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 Víctor Vengo Sí, yo, yo digo Tú, de nada Quiero decirte algo Permiso Victoria, te quiero Yo también te quiero, mi amor Dice tú Chacara triste Yo ya no te quiero ¿Qué? Mira cómo tú estás Sal de acá Mira cómo tú estás Es final de... Es tu decisión Uy, yo también te voy así Al final terminamos Lo siento Terminamos Ay, tú eres mujer, hombre Bien, amigo, vámonos Bueno, amigos, nos retiramos Espero que les haya gustado este video tutorial Nos veremos hasta un nuevo video tutorial Espero que les haya gustado Adiós Chau, chau Muere, Víctor Muere, muere Ah, no te olvides de suscribirte a mi canal Dale me gusta a mi página Facebook Que está en la descripción del video Con el link del mapa Y comenta y comparte Que video quieres que te traiga Hasta luego Muere, 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 muere Muere Ja, ja, ja